y qué tal amigos cómo están bienvenidos al canal marco poden vita hoy quiero mostrarles brevemente este maravilloso lugar que se llama las ruinas del tasumal este lugar me llena de mucho asombro por su increíble estructura un lugar que fue descubierto hace varios años pero que al pasar del tiempo pues no deja de sorprendernos increíble se me hace pensar todas las cosas que pudieron pasar en este lugar no se sabe para qué realmente fue construido pero sin duda alguna es increíble acá podemos ver como unas gradas 100% originales de los mayas ahí podemos ver está una grada la otra grada la otra la otra y así va en descenso la verdad que asombroso este lugar increíble acá también hay un museo pero en el momento que estamos grabando este vídeo está cerrado por que lo están remodelando allá al fondo podemos ver que hay conos y están en remodelación pero sin duda alguna ese es un lugar muy lindo para poder visitar mire cuántas gradas yo me imagino amigos de que abajo de esas gradas pues debe de haber todavía más más estructura de la pirámide por ahí leí alguna vez que sólo se había descubierto como el 60 o 70 por ciento de las pirámides y que posiblemente debajo de acá todavía existan más más pirámides así que es un dato bien curioso que quizás a lo mejor con el pasar del tiempo podamos descubrir qué más hay en este lugar aquí podemos ver amigos las graderías esas gradas pues se han cementado toda esta estructura que ustedes ven acá se le ha echado cemento ya que su estructura original pues es así como lo pueden ver en algunas partes que es la pura roca que se mira la pura roca pero allá por el año 1942 hubo una persona si no me equivoco con la fecha era así miren toda toda la pirámide era así como 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 está acá pero un arqueólogo pues la descubrió y las empezó a en cementar para pues preservar verde que no se fuera como lavando todo esto la verdad que en el momento que lo hizo le surgieron muchas críticas muchísimas críticas porque pues estaba como dañando la originalidad de la obra la originalidad del trabajo de los mayas y él pues en su mente imagino que quería pues preservar mucho más este lugar y por eso lo empezó como como en cementar quizás por el temor a que se fuera a lavar o por el temor que se fuera a desprender alguna roca de me imagino que por eso empezó a echar cemento y lo criticaron mucho la verdad no sé qué fue lo mejor sí que le echara cemento para preservar más o si usted estuviera más bonito pues el 100% original tal y cual estaba tal cual la descubrieron pero no sé si eso pues hoy en día hubiese habido cambios verdad ya que por el cemento ha mantenido firme todo en su lugar pero con no haber tomado esa acción a lo mejor se hubiesen lavado algunas piedras y eso al final pues no hubiera sido tan beneficioso pero sin importar amigos este es un lugar maravilloso un lugar sumamente increíble para poder visitar en el centro de chalchuapa ubicado pues en el salvador a unos 25 minutos de santana amigos increíble de este lugar increíble y así es como se mira amigos un poco la imagen más amplia de este hermoso lugar que te invitamos que si vienes al salvador puedas visitarlo recuerda suscribirte al canal marco polo invita si todavía no lo has hecho y nos vemos en un próximo vídeo que dios te bendiga huete mucho